Di, 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 wat di, 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 y, give ya Theундz На Na 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 Na, Na 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 Toda la mano pa'rriba, pr Convers đ 우ơiiendo con todo el flow en el aire, shuttle cu heridos va si la huevelo he Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamo' a rompear. Esto está duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis. Que puri que tú tienes, baby, es un arma, to' la nena red y niquilla apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamo' a parar. Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamo' a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebota' todas esas nalgas, como si fuera un cheque en blanco. Quédate con el cop, meneando' todo ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy, yo empilo con tomate y estoy inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le bajes que este pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la linda. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Na, 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 na. No vamos a parar. Hoy vamos a rompear. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. PILA, PILA', PILA, 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 PILA cannula, puélo,